Música Si el amor está firmado para ti sin condición Castígame y miénteme, te confieso me da igual Hace tiempo ha decidido mi corazón a quien amar No importan tus amores, no importa tu pasado Tus pequeños errores ya los he perdonado mucho antes de pecar Y no hay nada que hacer, llora así para amarte y amarte sin final Algún día lo sé, el caudal desbordado de tus aguas llegue al mar Nada va a detener el impulso de amar que me dicta el corazón Yo nací para amarte, yo nací para amarte Más allá de la razón Después del fin Aprenderás a aceptar mi corazón Si el amor es verdadero No se rinde ante el dolor Te esperaré, no importa cuánto me hieras sin piedad El destino está marcado Serás mía y nada más Y no hay nada que hacer Yo nací para amarte y amarte sin final Algún día lo sé, el caudal desbordado de tus aguas Y no hay nada más que llegue al mar Nada va a detener el impulso de amar Que me dicta el corazón Yo nací para amarte, yo nací para amarte Más allá de la razón Yo nací para amarte, yo nací para amarte y amarte Yo nací para amarte, yo nací para amarte, yo nací para amarte Yo nací para amarte, yo nací para amarte y amarte